¡Aquí va a ser un lugar a la boca de mi! ¡Que no acuerdos para 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 mi! ¡Bienvenido hermanos y hermanas! Música Bueno, pues esto es lo que va a ser el escenario. Está atrás de mí. Y está tan, tan, tan cool que está literal a la orilla de la laguna más bonita. Creo que de todo el país. De hecho estoy casi seguro que de todo el país. Parece, no sé, el mar del cielo en Cozumel, solo que dulce. Espero lo podamos pasear mañana o algo así. ¡Gracias! hermanos y hermanas esta muy buena la película pero ya estamos listos para irnos al evento y este es el outfit de hoy damn bro la primerita despues del hotel hey que onda mi gente de Bacalar yo soy Roger y nos vemos en unos momentos mas aquí en el Aterrater señores, señores también se nos van a poner por mi semana vamos a decir un hotel el hotel let's go var var El Ejecutivo El Ejecutivo El Ejecutivo El Ejecutivo El Ejecutivo ¡Buenos arriba, mi gente! Moms, moms Quiero verlos con las manos Moms Yeah, go back, please Moms El Ejecutivo Realiza El Ejecutivo El Ejecutivo Dice precaución Y te subiste sin precaución El Ejecutivo Pero si tenías las dudas, si está fría. Haz de cuenta que del 1 al 10, 25. Bueno, neta, neta. Esto que está ahí es un cenote gigantesco. Y es más hondo y por eso cambia de color. Porque esto es como, no sé si se alcanza a ver. Pero esto es de un color y allá está de otro color. En total hay 7 colores aquí en esta laguna. 1, 2, 3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!